La segunda decisión que llevamos adelante son talleres lúdicos para niñas entre 10 y 12 años con el objeto que les interese participar y conozcan las carreras STEM de las distintas sedes. Este año la particularidad es que somos más de 30 sedes y la actividad se realiza en toda Latinoamérica. Los principales países somos Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México y Colombia. Particularmente se va a realizar el 30 de septiembre en la Facultad de Ingeniería Química, que somos la sede de la Universidad Litoral, en el octógono de 9.30 a 12, 13 horas más o menos. Van a haber unas inscripciones previas en las cuales los padres tienen que llenar una ficha para autorizar a las niñas y la facultad, depende de la cantidad de inscriptos, va a ser grupos para trabajar en esos talleres. El mail de contacto es Cultura Científica de la Facultad de Ingeniería Química. Ahí van a estar todos los detalles de la jornada en particular. Primero decir que es para niñas de 10 a 12, o sea, quinto sectorado y están pensados para ellas. Ada Lovelace es la primera mujer, la primera persona que se considera programadora. Entonces, los talleres tratan como un poco de eso. Cada sede va a elegir qué talleres hacer, no son en todos lados lo mismo, pero rondan por lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Hay algunos talleres que hablan sobre Netflix, cómo hacer recomendaciones, hay otros de cómo se mandan las fotos, hay algunos de los inicios de la programación, de cómo programar un robot. Cada una tiene pequeños tips para que las niñas tengan común. Primer pantallazo, sí, de lo que podrían dedicarse después, si deciden dedicarse en una de estas carreras o no, por supuesto. Así que, bueno, las invitamos a que participen. Están abiertas las inscripciones y es bellísimo poder participar en esta actividad. Es la segunda, exacto. Ay, fue excelente, fue excelente. En Santa Fe tuvimos 30 nenas, en varias sedes también hubo otras. Y es increíble ver el feeling que hay. Primero, porque para ellas es una actividad que es súper estimulante y el ida y vuelta es increíble. Para nosotros también es estimulante vernos pensando en conjunto y creando en conjunto.